La primera impresión es muy positiva, creo que tuvimos una sesión inaugural extraordinaria donde hicimos el levantamiento de este gran problema que tenemos en Chile, que es la sequía y además un levantamiento de la solución, que es la desalinización de agua de mar como una solución viable, sustentable y probada en Chile y en el mundo para aportar a la solución de la crisis hídrica que tanto nos aqueja en Chile. La situación ya la tengo.